A donde hay que estar? Vaya, coja uno de ustedes de aquí Sin meterles debajo delante del lente Coge el teléfono ahí Mira a ver dónde están ¿Está grabando? Mira la mata aquí Si quieres, corre la mata para allá Oye, por allá están trabados también Ey, ven acá para que me ayude Vamos a correr la mata hasta aquí Ey, corre la mata para acá No, 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 no. No, 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 no Oye, no, 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 no. Cone back Ya Ok Que. Que. Más. Mm. Hola, que. Más. Quase. No. No. Lo que tenga. Lo que. Es que esté limpito. Tiene un. Claro No. Das. Saca huiche Saca huiche Dale Juan, bájate No sople y saca huiche Oye, aquí vienen dos trompos Dos trompitos, ahí arriba Mira para acá Se fue hasta la... Cuidado con las serpientes allá abajo Si, dale la vuelta Dale, empieza a salar ya Ya quizás me quise la parte de acá Oye, alabra Fíjate donde estoy Oye, vas a mover la mata Ahí tenemos a Miguel Es más lindo el grupo Si, así es Mira la mata No va a levantar Ahí te se rompe la mata No viste, viste No viste, no viste Juan, te trabaste A la bota Ponle huiche a la bota No viste No viste Si, no viste No, no viste No viste porque está llorando le damos masajito se coge baby los otros baby prepárense pero cada vez no hay un hueco la chadra la chadra colombia la chadra la chadra ¡Ahí es, Jau! ¡Cinta ahí, viejo! ¡Cinta ahí, ahí! ¡Oye, como toma guía! ¡Está escucha, está borracha! ¡Está escucha allá de Colombia! ¡Tomate! ¡Mamacuane de bebe! ¡O casualidad! ¡Viejo! ¡O casualidad no tienes una cuna! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Aquí hay primero un sirio! ¿Qué? ¡No! ¡Aquí se pudo! ¡Ya lo paga! ¡No! ¡No!